Archivos Miedo No creas todo, podrían engañarte Advertencia, este caso es real Año 1835, marzo Una extraña noticia fue difundida por todo el mundo Aunque todo comenzó en Estados Unidos Sería el famoso periódico The Sun quien diera la nota La cual en ese momento fue considerada la más importante de la historia Y es que presentaron a John Herschel, matemático y astrónomo inglés El cual con un poderoso telescopio había hecho lo inimaginable Poder observar la superficie lunar Y así descubrir vida inteligente Incluso una civilización completa Todo esto en la luna The Sun era un periódico sumamente prestigioso Incluso al nivel del The New York Times Es por eso que dicha noticia fue replicada por más periódicos Y de ahí compartida en todo el mundo Los titulares eran brutales Habitantes en la luna O no estamos solos Y en los periódicos se explicaba lo siguiente Y cito La luna tiene una atmósfera formada a la manera de la nuestra Capaz de sostener la vida orgánica Y por consiguiente también La animal La noticia aseguraba que Herschel Había creado el telescopio más grande y preciso Jamás hecho El cual incluso le permitía ver insectos en la luna Desde Sudáfrica Se decía que el científico Había podido ver flores carmesí Árboles de diversas especies Animales cuadrúpedos Muy parecidos a bisontes Y misteriosas criaturas anfibias De fisonomía esférica Desplazándose sobre la luna Luego se dijo Que había una especie ahí Un tipo de ser Que caminaba en dos patas El cual vivía en cuevas Y dominaba el fuego De Sun sobre esto Decía lo siguiente Llevan a los niños en brazos Como cualquier humano Y sus chozas están mejor construidas Y son más altas Que las de muchas tribus de humanos salvajes Sí Durante seis días El mundo se colapsó Pensando que tal cual no estábamos solos Que había vida en la luna Y no cualquier tipo de vida Seres inteligentes E incluso muy parecidos a los humanos Pero ninguna mentira Se puede sostener mucho tiempo Al final Ya sea tarde o temprano La verdad se sabe Y es entonces que se descubrió Que todo había sido una mentira Un fraude Un engaño Y que no era verdad Que sí existía el científico Pero que él Nunca había hecho el descubrimiento Todo había sido falso Y la gente lo había creído Incluso él después comentó Que su verdadero trabajo Era un poco más aburrido Es así que tal cual En 1834 Durante seis días La gente Pensó que la luna estaba habitada Que no estábamos solos E incluso fue compartido Por los periódicos Pero todo había sido Una vil mentira Es así que no creas Todo lo que ves Siempre investiga un poco más Busca diferentes fuentes Y recuerde Siempre ten mucho cuidado Para que no te engañen Ahora sí Suscríbete Archivos Miedo Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal de curiosidades Y datos inteligentes Tu Cosmópolis Te dejo el link En la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!